Solo mete la puntita, solamente la puntita, solamente la puntita, de la puntita del pie Solo mete la puntita, solamente la puntita, solamente la puntita, de la puntita del pie Oh hermano me tenia la llave, yo estoy llado Atencion bomba lista Ah nico culiao Ah tio esta ballando ah Ah pero para tiempo No entende lenta ¡Turista! ¡Aaah! ¡Estoy herido! Salgamos Vamos a la punta aquí Ahí va la cuba, mamá Un resacado desde allí ¡Una menos! ¡Aaah! ¡Aaah! Encuentro que la vila del ciber estadounidense no va a venir No es malo retiré la bomba, justo No pueden seguir ese ritmo ¡Dale! Maripón ¡Mira! kunna ¡Maripón! Uhhh puede ser grande ¡Uhh! ¡Ha! ¡ pén sal! ¡Oh esta isla bastante strongly! El hombre no ha ganado, el hombre no ha ganado, mas si no dejaron un salón, y me ha ganado. El hermano dio un flamante 3-0-1-2. Cazador! Cazador de Puyalli. Tengo que Puyalli, ahí era 8-2-3-1. ¡Calló! ¡Ya están usando humo! Esta es la morida ¡Calló! Aparece una gala, dicho que madre Le doy un disparo, pero bueno ¡Lo tengo! ¡Cuídate! ¡Aaah! ¡Está escondido ahora! ¡Estuvo malo! ¡Mierda buena! ¡ice evenigní vivo! ¡¿Tú cómo estarías esperando a que bajara al alcalde?! No me ponía aular por el tiro al cine Se nos va a poner arregla ¡Gracias! ¡Abrí las piernas en el fondo! ¡Puedo salvarle Willy! ¡Puedo dominar! ¡Hetao! ¡Un cazador menos! No, se quema la vez La gana No esta vendiendo Yo no puedo armar a segundo de tu familia ¡Tení la sol! ¡Pura! 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 ¡Pua! ¡Pura! ¡Matadena! ¡P стало... ¡Puest necro! ¡Se la lloró estao¡ La pestañidades... ...��aderás спасé a una olvida... ¡van tres pul� Actual! ¡Pen 3 pul ov! Lanzado... ¡Lanzado! ¡Un cazador atentos! ¡Me dios! ¡Listo! ¡Guanté! Espera, puedo andarte de herida ¡Vale! ¡Un cazador menos! ¡Un cazador menos! ¡De que preocuparte! ¡Abre! ¡Buenas dos tíos! ¡No! ¡Un cazador atentos! ¡Un cazador atentos! ¡No! ¡Cuidado! ¡Me dijeron! ¡No! ¡Me dijeron! ¡Alla en fondo ya va a ser el chico! ¡Ah! ¡Me reciben hasta acá güey! ¡Cuidado! ¡A los que tan puro! ¡Ligílenlo! ¡Hola! ¡A mi! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Malabuevo! ¡Aaah! 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 ¡Le iba a reclamar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cuidado! 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 ¡No! 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 ¡Un resagado, múlacos! ¡Un resagado, múlacos! ¡No! ¡No! ¡Cayó! ¡Un resagado! ¡Siéntame sus cosas! ¡Nos vamos a casa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!